bienvenidos a un nuevo capítulo de cargames volver juega persona 5 royal sos otamón para despección y de primer gai y me voy a transitar el metro japonés para el anime del que estaba hablando del parate en el mismo diseño de personas similar sí creo que es el mismo güey que diseñó los personajes a partir de hoy soy giro sakura cuidará de mí creo que viven en alguna callejuela de este barrio residencial es una niña cual soy giro no es un hombre entonces porque se llama saco de eso es una traición o su apodo es su posa apellido es hay que demandarlo con miyas aquí ok ahora el tema si tengo que ir a la casa de este güey es de mala educación correr prender que no lo sabes no sabes ya me fui lento güey ya ya déjame en paz puedo correr aquí en la placa pone sakura a lo mejor esa es la casa de soy giro sakura o una de las miles sakuras ahorita los a la car captor no es llamada pero nadie abre gracias señor quizás está afuera debo entrar voz genérica vale madre parece que no hay nadie en casa así el señor sakura acostumbraba a estar en la cafetería a esta hora el blanco está detrás así que primero repartiré otros paquetes escucha este hombre extraño puedes entrar a la casa tengo que llevar de esto a balbuceo 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 déjame correr premier y depresivo la forma en cómo voltea a los helados es como si lo estuviera viendo su mamá y es de cállate mamá no pero camina camina y siete derecho no ha sido el otro lado cuando pasa una persona allá no pues si te mueves no se puede hay mucha gente caminando así déjame en paz mamá yo mamá solo la escuela vamos a leer blanks vivimos a dos calles de la pinche escuela parece que este lugar es de blank voy a entrar me quedo afuera vamos a quedarnos quedo afuera hasta que salga alguien esperemos a que se haga de noche naturalmente listo aquí está el servicio de los get backers un autobús público ha invadido el carril contrario de los pasajeros con los pasajeros dentro los ciudadanos no pueden podrán vivir en paz y esto sigue así qué miedo qué estará pasando no ocurre algo parecido el otro día lo que quien se queda este güey alguien lo quiere en vertical el nombre de los moluscos de las perlas ah claro dijeron que era hoy ya nos vamos el dinero está a la fecha corre amigo corre antes de que se de cuenta que no lo está gracias por venir rábetela perro este sitio es está en un callejón trasero así que no hay peligro de que se estrella en ningún coche corte a quiere eso suena como clave de que ahora puede ser la droga señor sí está esperando corte a como en spider-man que viene el carro ahí una semana después toretto entra por el por la ventana como dice ya sabe ha habido una serie de accidentes violentos sólo espero que no pache nada por aquí me está amenazando pinche anciano así te va a poner voy el rey de las drogas perra nada por lo que deba preocuparme jajaja hasta la próxima no a veces es un jajaja sabe algo ese viejo güey hasta la próxima ese viejo es el villano ponle el pie sí güey salte una bomba güey en el dinero renegado cuatro horas sólo para una taza de café o nada más es tacaño güey la taza de café cuesta como menos de un centavo cabrón así que tú eres pepito jajaja 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 cuida de mi por favor cuida de mi por favor si cuida de mi por favor eso no se traduce para nada bien no yoroshu anegashimasu ajaja ajaja Yo soy Sojiro Sakura, estarás bajo mi tutela hasta el año que viene. Guiño, guiño, estás bien guapo, morro. Tenía curiosidad por ver qué clase de cafre se presentaría, pero supongo que eres tú, ¿no? ¿Sabe qué fue lo que me emocionó cuando vi un español, que es español de España? Entonces van a usar palabras bien pendejas. ¿Te lo han contado? Un cliente mío conoce a tus padres y... Pepota y pepote. Bueno, da igual, si no obedeces, quién sabe qué les pueda pasar. Sígueme. ¿Has escuchado de... venta de niños? Flojito y cooperando, Pepito. Esta es tu habitación. Ah, Dios mío. Es un pinche basurero. Literal. Te daré sábanas para la cama que no está aquí. Allá está en el fondo, güey. Tengo que dormir con las lechugas. Ese es el colchón que está sostenido por cajas. Ah, sí. ¿Quieres decir algo? Qué gran, por favor, güey. Sí. Qué grande. El resto te toca... ...limpiarlo a ti. Audiencia, yo que amo este juego y que es de mis favoritos, me duele lo que está haciendo tu amor. Es que oye cómo está escrito. Ya sé, ya sé. En inglés no suena tan culero. Estamos aquí para destrozar el juego. Ya sé, y me duele. Me lastima. Me arde. Yo me marcho todos los días después de cerrar. Estarás solo por la noche, pero no hagas ninguna tontería. Si me das problemas, te echo. De menos. ¿Para qué te echaré? Entonces. Me hago una idea sobre tu situación. Protegiste a una mujer de un hombre que intentaba abusar de ella. Le hiciste daño y te denunció, ¿no? Sí, políticos. Eso te pasa por meter las narices en un asunto entre adultos. Le hiciste daño, ¿no? Parodias de atinaste a la trama, güey. Literal. Es increíble. Como tenías antecedentes, te expulsaron del instituto. El juzgado ordenó que te trasladaras y te mudaras aquí con la aprobación de tus padres. ¿Transladaras? Te gusta que te estoy recordando todos tus fracasos en la vida. ¿Transladaras? Por eso vas a vivir entre la lechuga. ¿Cuál lechuga? Es una bolsa de basura para mí. Son bolsas de basura. ¿Creen que eran lechugas? Son bolsas de basura. Sé que no te gustan las verduras, pero tampoco. Cálmate con las verduras, ¿eh, cabrón? En otras palabras, sean desechos de ti porque eres un estorbo. ¿Por qué tienes esa cara cuando lo dices, Ojiro? Qué amable es, señor. Sabe algo de ti, güey. Será mejor que hables lo justo. Como ya sabes, esto es un restaurante a chinga. Estamos violando tantos códigos de limpieza. No hables a nadie sobre eso. Compórtate este año. Si no ocurre nada, te levantarán la condicional. ¿Qué? Eh, puntitos, güey, por favor. Ah, claro, sí, perdón. Un año, un año. Entero. Si causas cualquier problema, irás derechito al reformatorio. Me acuerdo que cuando empezó la pandemia, empecé a jugar... Perdón, el Tour de B7. Empecé a jugar esto porque dije, güey, quiero vivir afuera. Quiero vivir un año afuera, güey. Mañana iremos a Shujin. Al Shujin. ¿S Shujin? ¿S Shujin? ¿S Shujin? El Instituto Shujin, donde vas a ir a clase. Allí nos presentaremos como es debido al personal y diremos que eres una niña. Tómate la falda, ponte la falda ahora. Te identificarás como niña de ahora en adelante. No suele haber lugares que acepten a gente como tú, sabes, japoneses. Menuda forma de malgastar el domingo. Está en Japón este juego. Tus cosas han llegado hace un rato. Te las he dejado aquí arriba. No te la jales o te oigo. Lo haré en la noche. A partir de hoy viviré aquí. A ver qué puedo encontrar. Aparte de la basura. ¿Encontraste lechuga, cabrón? Para Dios, tenía razón. Este es ropa, productos, todo. Ahí voy a encontrar el DLC. Ya verán. Eh, miren. Estilo, eh. Estilo. Basura. El escritorio. Ah, nadie lo usado, sí. Ya. Sí, güey, limpia. Montaje de limpieza. Sacuidor japonés. Y por eso eres una niña. Escoba japonés. Anotrapedor japonés. Caja japonés. Café colombiano. Cama en cartones. Puedes poner una musiquita de montaje ahí en el fondo. Ya está la música, parodias. ¿Me puedes poner una canción de Cenicienta, por favor? No. Cenicienta, cenicienta. Esa es la canción, güey. Feliz. Sé feliz. Deja de gritar Cenicienta. Qué narices. Estabas armando un buen jaleo, pero nunca hubiera dicho que estarías limpiando. ¿Te estabas ganando? ¿Las lechugas? Güey, de qué lechugas es lo único que vendemos. Pepito. ¿Dónde están las lechugas? Pepito, ¿por qué? ¡Lechugas! Están estúpidos. Cabe decir que has hecho un buen trabajo. Aunque es normal que quieras tener tu habitación recogida. ¿Por qué lo dices así? ¿Por qué no te acuestas ya? No tienes nada mejor que hacer. Y hace tanto calor. Yo voy a cerrar e irme a casa. Dame luz que quieras salir. La llave está dentro de mis pantalones. Si te pones enfermo. Por no descansar lo suficiente, no pienso cuidar de ti, ¿entendido? Pinche español roto. En vez de decir si te enfermas, decir si te pones enfermo. Vas a contaminar todo mi restaurante. Si empiezas a toser, vete al hospital y no me hables. O B7, no vendrá aquí. ¿Cómo hace que pase el tiempo? Jugamos Danganronpa, no pasa nada. Es como Danganronpa, a dormir. Toca la cama. ¿Sabes qué va a ser diferente a Danganronpa? Danganronpa, toca la cama. Vamos a decir, no, no quiero dormir y te van a obligar a dormir. Arresto, juicio, antecedentes penales, prostitución. Demandas. Aún así, tendría que ser un héroe. Barbos tú nos presenta. Aquel día. Ah, no, aquel día. El final va a olvidar de a casa. Flashback. Let's play. Flashback dentro del flashback. Ya me te curé. Ya me te curé, sí. Oigo como un hombre y una mujer. Discuten a cierta distancia. Creo que están ahí. Voz de mujer, voz de mujer. Voz de hombre, voz de hombre. ¡Ey, qué cochino! Ah, no, esas parodias. Recuerda la voz que hiciste, güey. Pero sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Voz de mujer. No. No, la otra voz de hombre. No me vengas con gillipolleces. Gilipolleces. Gilipolleces. Parece que aquí el borracho está molestando a esa mujer. ¡Ah! ¡Para, por favor! ¡Para, para! ¡Bum, para, para! ¡Pum, para, para! Está en peligro. Gracias por las soluciones, juego. La ilusión de la decisión. O sea, ya sabemos qué pasó, ¿no? Por lo tanto, te metes... Sí, no puedo hacer la vista gorda. ¿Por qué me dan opción en un flashback que sé cuál es el resultado? No, esa no es la voz para hacer una voz más pendeja. Menuda pérdida de tiempo. Acaba de pasar la voz para decir... Recuérdala. Recuérdala de... Usa el paso muy rápido. No esperaba que la íbamos a volver a ver otra vez. En el momento que le hice, te dije, güey. Recuérdala para siempre. ¿Quién te crees que eres para causarme problemas, eh? ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya le haré a la policía! Ya, ya meté a la policía. ¡Policía, policía! Pues llama si quieres. Si no le pongo a, güey, eres tú viendo una escena muy rara por siempre. Muy boyarista. Los maderos son colegas míos. No te vayas a hacer español, güey, porque si no, no vamos a... Todos van a ser españoles al final del juego. No te van a hacer caso. ¡Ya meté! ¡No! Sí, oí un ya meté por ahí, ¿no? ¡Ya meté! ¡Ah! Alguien ha llamado a la poli, eh. ¡Métete al coche! Las necias incompetentes como tú deberían cerrar el pico y seguirme hacia donde capitaneó este país. ¡Es el presidente! ¡Pam, pam, pam! ¿Qué miras? ¡Fuera de mi vista! ¿Puedo ver? ¿Puedo subirme al coche y ver? No tengo mis lentes. Tengo cara de payaso. No es que estuviera viendo las escenas que fueron cuando digo, llevo todo el día sin lentes. Tengo cara de payaso, esto no es un espectáculo, ¡lárgate, cabrón! ¿Lo ves? Esto es lo que pasa por ser tan lenta. ¡Métete al coche! ¡Ah, cabrón! Y eso pasó. ¡Ahora estoy yo! Sí, sigo sin ver. ¡No he visto desde el día! ¡No he visto desde el día sin lenta. Señor Joker. Estaba viendo las aplicaciones que tiene, a ver si podía burlarme de alguna. Nada más ver la del conejo. Sí, es Reddit, es Reddit japonés. ¿Es Tuchan? Puta madre. Es esa aplicación para, que no sé cómo, que rara, que no sé cómo. Acabó en mi móvil. El ícono se asemeja a un ojo. Qué miedo, güey. Lo abrí a Samuel Jackson diciendo, ¿has escuchado el enlace? Qué miedo, qué miedo. Borrar. Ah, qué chida funda tiene mi celular. Se me cierran los ojitos, pismel. No es cierto. ¡Miente! ¡Órale! Qué rápido se duerme, cabrón. Ni siquiera estás usando la almohada, ¿lo notas? Estás usando su brazo. Sí. Es que es cool, güey. La gente cool usa el brazo. Frío. Oh, no. Sabía que eso estaba mal. De algún modo en 2D soy más hermoso. Oh, no. ¿Ya entró Silent Hill o qué onda? No. Shiro hizo algo, güey. ¿Qué pedo? Mamá, papá, te los odio. Mira. Último modelo. ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué todos los sábados? ¿Qué ejercito? No, es... ¡Oh, oh, 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 oh! Soy yo. Los dos. Ah, sí, son dos. Sí, son dos. ¡Son gemelas! ¿Recuerdas la voz que hiciste al principio, parodias? La del que narró las cosas. Sí. Esa es la voz que tienes que hacer con el viejito que aparecerá en unos segundos. ¡Spoilers! Siempre quise tener gemelas. ¿Por qué? ¿Qué pedo? Ese es el goblin de Soul Litter. Mi habitación, terciopelo. Es el güey... Es como una mascota de persona, güey. Ese güey siempre está en los juegos. Se está esperando de que fuera el pingüino ahí. ¡Ya era hora, recluso! Tú y yo de la realidad está durmiendo. Lo que estás viendo ahora es un sueño para que no se espanten, ¿eh, chiquitos? ¡Ponte firme! Estás en presencia de nuestro maestro. Bienvenido. Es un placer conocerte. Este lugar existe entre el mundo onírico y la realidad. La mente, la mente... Ya se me pasó. Siento que no sabe que es onírico. Siento que no sabe leer. Por su trato, me llamo Igor y soy el maestro de este lugar. Que no se te olvide. Te he invocado para hablar de asuntos importantes. Tiene que ver con tu vida. Va muy rápido. ¿No es por padear? Hay una gráfica que demuestra que a este güey cada persona su nariz aumenta de tamaño. Déjame salir. Recuerda cuál es tu lugar, recluso. ¿Con quién crees que estás hablando? Bueno, qué sorpresa. El estado de esta sala refleja el estado de tu corazón. No estoy enfermo. Y me iba a pensar que una prisión aparecería así. Eres sin lugar a dudas un prisionero del... No cabe duda de que la perdición te aguardará en el futuro. Es como cuando los grumps y las cinemáticas van muy rápido, güey. Se tiene que cortar. Llegamos a ese nivel. ¿Estás de coña? ¡Estás de coña! ¡Estás de coña! No te preocupes. Hay forma de oponerse. Debe ser rehabilitado. Rehabilitado hacia la libertad. Es la única manera de evitar la perdición. Tienes la determinación necesaria para desafiar la... La distorsión del mundo. Preferiría evitar la perdición, por favor, señor. Espera, ¿qué? Permíteme ser testigo de tu rehabilitación. ¡No quiero! Tus caguatas. Ah, perdona por no haberte presentado al resto. A tu derecha está la cosa número uno y a la izquierda la cosa número dos. Son mis alcaldesas. Va, resiste todo lo que quieras. El deber de las alcaldesas es proteger a los reclusos. También somos tus colaboradores. ¿Colaboradoras? Olvidé mi sexo. Siempre y cuando me descas. ¿Explicar qué labor desempeñan en otro momento? Me la jalan. Bueno, parece que ya no llegas el fin. Ya que haces la hora y necesito que me pulan la nariz. Tómate el tiempo que necesites para entender este... Volveremos a encontrarnos tarde o temprano. Le jalan la nariz a audiencia, ¿eh? Sí, claramente la nariz. Se acaba el tiempo. Vete a dormir, deprisa, órale. A ver, obligame. Tu isomnio. No sé cómo dormir. Domingo. He tenido un sueño muy extraño. Yugi. Usualmente yo soy el que... Usualmente yo soy el que cadena gente. Yo soy el narizón, usualmente. Rehabilitación. ¿Qué significa? No hablo español. Veo que ya estás despierto. Ya traes su atuendo para venderte, ¿eh? Sí. Ya viene de Pimp. Deja al güey cool. ¡Déjalo en Pimp. Pues toca ir a presentarnos al personal de tu centro. El instituto al que irás está en el barrio de Aoyama. Se tarda un buen rato en llegar en metro y los transbordos son un engorro. Vamos, hoy te llevo yo, pero no te acostumbres. Te digo esto porque te atendrás. ¡Y yo puedo ir solo, mamá! Soy papá. Uf, con lo poco que me gusta llevar a hombres en el asiento del copiloto. Ah, cabrón. Me la vas a... Debo advertirte que la única forma en que yo puedo presionar el freno es si tú me la chupas. Apenas y llegamos sin freno. Gracias, amigos. Hazme el favor de comportarte, ¿eh? Pendejo. No te equivoques. No me importa lo que te ocurra. Soy bien sundere, ¿ves? No me causes problemas y listo. Shh. Deja a la sundere en paz. Eh... Yo quiero recalcarlo para que quede claro. Te has esforzado de inmediato si causas cualquier problema. A mí por eso no eres más que un lastre, pero teniendo en cuenta las circunstancias. Me da igual lo que hicieras en tu pueblo culero. Que te perdonaron. Pero eso es agua pasada. ¿No tendrías otro sitio aquí? ¿A qué es agua pasada? Que ya se pasó, güey. Se fue por otro lado. El agua no se pasa. Sí, cuando le echas pipí. No tendrías otro sitio en el que ir si te expulsan del instituto. No lo olvides. El sistema te va a fallar, Pepito. Esta es la profesora que te dará clase. ¿Quién decide ser esta mujer? Me llevo a Dayoka, Wakani. Recuerda esa voz. Recuerda esa voz. ¿A qué? ¿A qué quieres el cargo de estudiante? Ah, parodias mata a las waifus, cabrón. ¿Tan pequeña o tan pequeña? No sé, no sé. Habla muy raro. Tan pequeña, Oscar. Reja las normas del instituto. Se rompe si alguna idea de cabeza al departamento de orientación. Eso es bueno o malo. Y si estás tus problemas, dejo en la forma de protegerte. Siento que pasan cosas aquí muy raras, Pepito. Pero eso es a Mayakawa. Le prometen, ¿no? ¿No quieres otra sílaba en tu nombre, güey? Sí. ¿Cuántas? Él es responsable de todos sus actos. Pero, ¿por qué yo? Seguro que habría mejores candidatos. Ha sido un traslado repentino. Y su clase era la única. Cabía una vacante. Pepito, estamos escuchando algo que no deberíamos estar escuchando. Si ya has terminado de explicarlo todo, podemos irnos. ¿Por qué a nadie le importo? Tengo que volver al trabajo. ¿Por qué Japón? Sakura. Libérate. ¿Libérate de qué? Estate pendiente de él, por favor. Que no cause problemas afuera. Ni adentro. En ningún lado sí, de preferencia. Me aseguraré que le quede clara su situación. Sí. Quienes que las salas de profesores. Cuando llegues al Instituto de Magana, yo te llevaré a tu clase. Pinche caguacá, mi hija de su puta madre. Sí. Todo el mundo te está haciendo el vacío. No tengo idea que quise decir, Pepito. Suena sucio. Ves a mi cuarto, te voy a hacer el vacío. Te voy a hacer el vacío, chiquito. Eso es lo que pasa por tener antecedentes. Ese es el nombre del episodio, güey. Hacerte el vacío. Hacerte el vacío. Recuérdalo, tamón del futuro. Resulta que tu pasado va contigo allá donde vayas. Esto es importante porque somos japoneses. Sí, siempre rompo en flashbacks. Por cierto, si te expulsan, no dudaré en echarte, ¿entendido? Puto. Apañar. Apañar. Creo que me las apañaré. Si esa va a ser tu actitud, te echo ahora mismo y así no perdemos el tiempo. Entrale, güey. El instituto nunca cambia, ¿verdad? Es como la guerra. Venga, nos vamos a casa. Prepárate para chupármela en el camino. ¿Quién quiere? Tiene cara de güey, por lo tanto, ¡qué fastidio! Recuerda esa voz. Recuérdala bien. Venga, es que acabo a un alumno con antecedentes penales. Alguien con más experiencia habría sido mejor. O sea, puto. ¿Por qué diandres admiten a alguien así? Somos institución pública. ¿Qué esperabas? Fue la decisión del director. He ayudado. ¿Qué es por la reputación del instituto? Creía que de eso teníamos de sobra gracias a mi equipo de voleibol, que está lleno de criminales. Sí, es verdad. Todos brindaron en el paso público. Ve con cuidado. Te pego, ¿eh? Te rompo la madre, hijo. Aunque, si llegara a pasar algo, yo expulsaría a un alumno así al instante. Tengo ese poder. Sigo diciendo que no parezca por clase. O sea, puto. Pero eso no debería decirle una profesora. Qué puto. Bueno, va siendo hora de que vuelva al entrenamiento. No quiero seguir hablando contigo. Cierto. Esto no está a la base de la esquina, ¿no? Que los demás esperen tanto de uno mismo es un problema. Habrá que trabajar mucho para compensar lo del equipo de atletismo. Se drogaron todos hasta morir. Ay, sí, es verdad. Ni siquiera puedo sentirlo antes de eso. Ok, bye. No me hables. ¿Por qué tenía que hacer en mi clase? ¡Cállate! Ay, el tráfico no avanza. A partir de mañana vas en tren. ¿Ah, qué puto? ¿Qué te ha parecido el instituto? ¿Crees que te las apañarás, como tú dijiste? Sí, de hecho. Parece divertido. Ok, mamón, desinteresado o niño bueno. Bueno, ya veremos. Que le dé el avión. Desinteresado. Ya veremos. A ver, atención. Ya te expulsaron una vez y ahora te has matriculado en otro instituto. No le darás pena a nadie. Si así son las cosas en el instituto, es posible que en el futuro la gente hable de mí. O sea, voy a ser famoso. Hay que ver qué niño tan problemático he acogido. ¿Por qué me has acogido? ¿Por qué me has acogido? Me lo pidieron y resulta que acepté. Te odio, mamá. Soy tan fácil, Pepito. Ya me han pagado y todo. Me pagaron, Pepito. Ah, por dinero. Me pagaron, Pepito. Tienes un valor. Y volveremos a las noticias de hoy. Un tren en el metro se ha descarrilado. Y esto afectará los horarios de... ¿Otro accidente? Está bien, vale hechas estas líneas. Por eso hay tanta gente. Ha habido muchos últimamente. Tal vez si tenemos suficientes haya menos gente. De hecho, hubo uno bastante triste el mes pasado. Ocurrió antes de que vinieras. El equipo de atletismo de tu escuela mató a gente, Pepito. Sí. Si no recuerdo mal, la chica que murió solo tenía 15 parodias. De puta madre que se me hiciste su padre de escupir el agua. Hay parodias. Ya te dije, güey. Sus padres tenían que estar... El tráfico de Shibuya. No me interrumpas, radio. Por el accidente. Por lo que habrá atascos. Vamos, venga ya. Seguramente fueron los Digimons. Creo que nos pasan el accidente. Sí. ¿Lo veremos? Sí, sí, vamos a ver el accidente. ¿Vamos a ver un flashback de un accidente? Solo el accidente, güey. ¡Tengo que ir rápido! ¡Tengo que ir rápido! ¡Mayuri, no! ¡Demasiado chocolate! ¡CHOCOLATE! ¡El mole estaba feo! ¡Uy! ¿Problemas? ¿Debería quitarme de ahí? ¡Oh, shit! ¡Ah, cabrón! ¡Oh, sí, está cabrón! ¿Por qué tenía que ser la Liga 2 otra vez? ¡Otoko, otoko! ¡Takata, otoko, otoko! No, otoko, ¿cómo sería voz de mujer? ¡Voz de mujer, voz de mujer! Pero en japonés. ¡Una no koe! 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 ¿Quién está hablando? Ese es el viejo que les dije que era el inspector de la... El que habló con ella por teléfono. Ah, ya. No recuerdo quién lo fue. ¡Era agudo! Así era agudo, tuyo. No podrán esconderse. Esto acabará saliendo a la luz. ¡Otoko, otoko, otoko! ¡Otoko, otoko, otoko! ¡Nihon, otoko! ¡Nihon, otoko! ¡One Piece, Bleach, Dragon Ball! ¡Joyo! Todo está relacionado. Esto es lo que estás pensando, ¿no? ¡Nihima, contéstame! En fin. ¿Tienes algo que hacer? Hace mucho que no vamos a tomar algo. Gracias, señor. Pero tengo que asistir a una reunión. Debo irme. ¡Pinche viejo aburrido! ¡No mames! ¡Una hora hablando! ¿Qué es esta persona? ¿La serie corta? ¡Hora de masturbarse! Otomo, 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 otomo. ¡Odio las escaleras! ¡Hola, la Yagami! Tómalo, otomo, por favor. No exactamente. Quiero saber qué piensas sobre una cosa. A ver, aunque tú pocas veces te equivocas. Vamos a comer sushi y hablamos del tema. Un estudiante no debería trabajar estas horas. Vale. A uno con un chingo de madres que no alcancé a leer. Hablo tan rápido. Cafetería LeBlanc. Y llegando a LeBlanc les damos gracias por vernos. No olviden darnos like, suscribirse, darle click a la campanita que está automáticamente en la suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Cargainz Horror Juega. ¡Persona 5 de Royal! ¡Juega! 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 ¡Juega!